Por otro lado, otro que muestra sus cartas es el alcalde electo del municipio de Agustín Codazzi, Omar Benjumea, quien pretende recuperar la imagen de potencia económica del departamento del Cesar. Lo que queremos básicamente es reconstruir ese tejido que tiene Codazzi del municipio productivo, agroindustrial, coger las regalías, sembrarlas para eso, es lo que hemos venido haciendo y es lo que estamos dispuestos a hacer. Un gobierno respetuoso de la gente, que trabaja con participación de la gente y respetuoso de los recursos cultos. ¿Como médico entonces sería la cura que necesita el municipio de Codazzi? Eso esperamos, hay muchas expectativas, unas cosas son las expectativas cuando uno cree encontrar unos recursos, otras cosas es la realidad, pero igual no nos vamos a milanar, si las cosas andan mal, vamos a tratar de primero ponerle orden a la casa y vamos a buscar los recursos para tratar de sacar este municipio adelante. Recordemos que el municipio de Agustín Codazzi era reconocida como una gran potencia a nivel regional por sus cultivos de algodón.